Los diversos frentes del Estado Mayor Central, EMC, la mayor disidencia de las FARC y el gobierno colombiano, cerraron el sexto ciclo de diálogos de paz en un periodo en el que esperan que el cese al fuego bilateral extendido por seis meses más contribuya para aumentar la participación ciudadana y la transformación entre zonas priorizadas del país. El Estado Mayor de los bloques, que incluye el de Jorge Suárez, el del Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes, escindidos del EMC, durante esta ronda de diálogos con el gobierno lograron varios acuerdos, dentro de los que destaca el que busca garantizar la participación ciudadana, social y de los pueblos en el proceso. Así lo expresó Andrea Bendaño, delegado del EMB. Desde un principio, este proceso lo hemos planteado como diferente al resto de procesos que se han hecho en Colombia, porque incluye de una u otra manera o de manera directa a las comunidades campesinas en este ejercicio, en este escenario de diálogo, el cual eso nos permite a nosotros de verdad tener la visión y la voz objetiva de todos aquellos que han padecido los embates de la confrontación armada en esos territorios. Por su parte, el delegado del gobierno en los diálogos, Camilo González Pozo, advirtió sobre las intenciones y propósitos que el gobierno quiere alcanzar en el ejercicio de estos intercambios conceptuales. Lo nuevo es que ya hemos pasado los pedidos de prueba y ahora pasamos a la prueba de los hechos. Por eso en este pedido tenemos grandes retos. Se ha abierto una nueva fase en la mesa, donde el reto se llama producir transformaciones, producir resultados y eso es lo que espera y dice el propio decreto. Las dos partes buscan incorporar la experiencia y las propuestas surgidas de los diferentes diálogos y eventos en varias comunidades que durante el último proceso ha contado con la participación de unas 15.000 personas. Además, en este nuevo ciclo de diálogos esperan que el cese de hostilidades también permita aportar por trabajar en acciones reales para la paz.